A veces me cuesta buscarte, a veces me cuesta encontrarte, Señor A veces me quedo dormido y me despierto vencido, oh Dios Es que mi deseo es tan profundo, que no quiero pasar un día sin ti No puedo vivir sin ti, yo no puedo estar sin tu amor Siento que la vida se le va, si no te puedo escuchar Si te alejas un instante de mí, de mí A veces me cuesta buscarte, a veces me cuesta encontrarte, Señor A veces me quedo dormido y me despierto vencido, oh Dios Es que mi deseo es tan profundo, que no quiero pasar un día sin ti No puedo vivir sin ti, yo no puedo estar sin tu amor Siento que la vida se le va, si no te puedo escuchar Si te alejas un instante de mí, de mí Vivir sin ti, vivir sin ti, yo no puedo estar sin tu amor Siento que la vida se le va, si no te puedo escuchar Siento que la vida se le va, si no te puedo escuchar Siento que la vida se le va, si no te puedo escuchar Si te alejas un instante de mí, de mí Siento que la vida se le va, si no te puedo escuchar De mí De mí Si te alejas un instante de mí, de mí